Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video y pues aquí estoy escuchando un silbato del tren ya viene por el molino de harina, estoy en el kilómetro 507 de la vía de Altamira y al parecer se trata de uno de mis silbatos favoritos que es el de la GP382 la 2067 ahí vemos la luz, si ahí viene ya por fin son las 2.24 de la tarde, pues bueno aquí después de una espera de 10 minutos bajo la sombra de un sol digo la sombra de un árbol perdón, pues aquí ya viene el tren, al parecer que es el granolero si es el que viene a esta hora, pues ahí viene ya, de líder la 2067 la que tiene uno de mis silbatos favoritos de KCM y pues ahí viene ya, no sé si se vaya, creo que va a maniobrar aquí en el molino de harina porque hay muchas tolvas de hecho, hay como unas 20, algo así pero ahí viene ya viene la 2067 de líder, si no sé cuántos vaya a traer pero se ve muy bonito cuando se va acercando ahí viene ya el tren, ya viene más cerquitas ahí veo que se baja en el garrotero, en el mayordomo, no sé cuál sería de los dos para hacer los cambios pues bueno, pues aquí es donde se para, en el molino de harina no veo cuántas locomotoras trae, no sé si trae unas dos o tres pues casi siempre trae dos o tres locomotoras pues ahí se paró ya como siempre se para ahí para desacoplar vagones pues ahí está parado, vamos a hacer una posa en la que se mueve el tren pues bueno, ahí se está moviendo el tren para recoger vagones o dejar, quién sabe pero mírenlo, ahí viene ¿va a llegar hasta acá? no sé no, no voy a llegar hasta acá trae tres locomotoras GP38-2 sí, trae tres veo que a lo mejor va a enganchar con unos furgones veo que es cerca pero no pita ahí se detiene veo que no trae tantos vagones no trae tantos, ya le vi el final hay veces en las que trae más pues ahí se detiene ahorita se me hace que va a retroceder se me hace que venga a enganchar vagones porque hay muchos ahí en la empresa hay todos los, muchos todos los en la empresa ahí está el tren vamos bueno, vamos a esperar a ver qué pasa si el avance retrocede bueno, creo que se está acercando un poco ya, ya se acercó seguramente ahí viene ya ahí están los imprudentes quizás se va a llegar hasta el crucero sí creo que se va a enganchar muchos 2067 de líder y en la moto se la rifó mira, 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 mira mira, mira nada más no se puede ni esperar a que el tren retroceda mira, 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 mira también se la va a rifar el camión tampoco ni se puede ni esperar a que el tren retroceda ni se va a tardar mira, mira mira, mira, mira donde va a avanzar, donde va a avanzar va a retroceder, ¿no? mira, mira, mira o sea, que mío que avance, en serio imagínate ahí se va a retroceder bueno, va a hacer una parte en lo que vuelve a avanzar ahí está el esfuerzo de la locomotora bueno, pues aquí ya viene el tren se me hace que ha recogido todo el vas vamos a ver qué máquinas trae bueno, números de máquinas trae trae 378 sí recogió, dejó yo digo que recogió, ¿no? bueno, pita ah, no, dejó oh, cariquí va a recoger sí, ahí dejó bueno, creo que se empujó ahí se paró ya no, vamos a otra pausa a ver qué hace el tren bueno, pues aquí ya viene el tren no, sí, sí no, yo creo que ya se va el tren ya no veo agarroteros afuera o sí no veo ahí viene ya pero no pita no, ya pito ahí viene ya miren lo que está no, ya pito La 2067 y la 2093 y la 2091, cuánto tiempo sin ver la 2093, furgones, tanques, furgones. Furgones, tanques, furgones, tanques, tolvas, tanques, tolvas, furgones, no más, está bien chiquillo. ¿Por qué se acelera? ¿Se va a parar? Está andando bien despacito. Nunca le da esta velocidad, siempre se acelera. ¿Se irán a parar? Digo que sí, ¿no? ¿O no? No estoy seguro, pero miren la velocidad que le están dando. ¿Nunca le dan esta velocidad? Nunca. ¿Quién sabe ahora por qué? ¿Sí? ¿No se va a frenar? No, no creo. Ahí tiene un FT. Amarillo. Ahí se acaba el tren. ¿Por qué no la acelera? Siempre deben de acelerarnos. Está bien cortillo. Está brillando la FT. ¿Qué pasa? ¿La sirena de tener? No sé. Bueno, pues ahí se va el granulero. Después de maniobrar en el molino harina. Ahí se va rumbo hacia la industria de Ragaza. Y pues, este ha sido todo el video de la maniobra del granulero aquí en la industria de Ragaza. Muy cortito el tren. Rapidito con el granulero a Ragaza. Bueno, saludos a todos amigos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ahí se va alejando lentamente hacia la industria de Ragaza.